A ver la gente que está pasando, bueno, a ver Los que no tienen que rendir cuentas a nadie, a ver Los que no tienen que trabajar mañana Ah bueno, bien muchachos Vivir Que en el mundo Con una ilusión Es lugar de esperanza En su propio corazón Mi vida es tu vida Amor y remócitos Tú me vas a sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdón Si te lo he perdido Perdón 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 Ya lo pagarás Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón 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 Perdón